¿Qué es el Centro Vasco? Y antes de empezar a hablar con Sofía, nos gustaría que nos cuentes alguna actividad además de esta que ahora nos vamos a desplayar. Bueno, te agradezco en primer lugar darnos este espacio para poder disfrutir nuestras actividades. Bueno, en el Centro Vasco se desarrollan distintas actividades. Tenemos un cuerpo de danzas que está compuesto por chicas de distintas edades, desde chiquis, medianas y bueno, y en conformación el grupo de grandes. Ah, muy bien. Bueno, ese es algo circense te diría casi, pero bueno, hay coraje. Bueno, en función de tratar de disfrutir la cultura vasca, es que estamos implementando una serie de charlas y eventos. Ahora, en primer lugar, vamos a desarrollar lo que es gastronomía, que lo va a hacer Sofía. Bueno, nos va a dar una clase magistral de comidas vascas, con algunas comidas típicas, y bueno, consejos y mechando con varias cosas relacionadas a la cultura. Nosotros estamos, en este momento tenemos una serie de charlas culturales que en muy poco plazo las vamos a dar a conocer, porque estamos confirmando las fechas desde Buenos Aires y desde La Plata, donde viene la gente a dar las mismas. Sí, con el encuentro con amigos. Exactamente. Las cenas de los viernes cada 15 días, Laguna Arteán, entre amigos, las seguimos implementando. Ahora estamos también llevando a cabo clases de mus, juego típico vasco, los días viernes a las 20 horas, que para aquel que quiera aprender, bueno, está invitado, que venga a pasar un buen momento. Somos varios los que estamos aprendiendo. Muy bien. Y ahora, Pancho, ¿vas a participar del taller de Sofía? ¿Vas a ponerte a cocinar? Yo voy a ser pura y exclusivamente un observador. Y voy a tratar de degustar, si tengo la suerte de que se sacara algo. También, la suerte está bueno. Sí. Sofía, contanos cuál es tu experiencia, cuál es tu título. Bueno, yo estoy estudiando gastronomía para ser técnico superior en servicios gastronómicos, en La Plata, en la escuela de PAC, y además estoy haciendo la carrera corta de sommelier. Y bueno, tuve la experiencia, me recibo este año, y tuve la experiencia de haber estado cocinando con Itzi Alaguirre, que es una cocinera vasca que está en Rosario, y ella está haciendo, bueno, un recorrido gastronómico por el país. Y convocó a mi escuela, y bueno, ahí yo me puse frente en el papel para poder asistir y ser su ayudante. Y bueno, ahí tuve la primera experiencia cocinando cocina vasca, comida vasca. Estuvo buenísimo, había un montón de gente, y estuvo muy divertido, aprendí mucho. Los restaurantes y las comidas vascas tienen premios muy importantes, y leía que es una de las mejores gastronomías del mundo. Tienen el premio Michelin, varios restaurantes de la zona, y eso hace que mundialmente estén en una posición importante. Claro que sí. La gastronomía vasca, por ejemplo, es una de las mentoras de cuatro salsas específicas para pescados. Las salsas corresponden a los colores justo de la bandera vasca. Por ejemplo, la roja representa la salsa viscaína, que es a base de pimientos choriceros. La blanca es a base del jugo que desprende el gelatinoso, el bacalao, que se llama salsa pilpil. El color verde es de la salsa verde, que se hace con perejil. Y bueno, y hay un color que falta, que es el color negro, que se da por la tinta de los calamares. Los chipirones en su salsa, que es una receta típica. Y allá en el País Vasco hay muchísimo marisco, gracias al Cantábrico, que ofrece una surtida variedad de materias primas. Y bueno, la cocina vasca se caracteriza en realidad por utilizar muy pocos ingredientes básicos, como son cebolla, ajo, pimientos. Y muchas maneras de cocinar el pescado, ¿no? El bacalao especialmente. ¿Cómo vas a preparar la salsa viscaína? Voy a hacer una pesca al día con salsa viscaína y de entrada unos mejillones rellenos, apanados, generalmente se fríen, los vamos a hacer al horno, y unas peras albino tinto con naranjas. ¿Es fácil, es difícil, cualquiera puede hacerlo? ¿Tenés que tener experiencia? Mirá, para mí es muy sencillo porque cocino desde que soy chiquita, pero es algo que es muy fácil. Yo me llevo a dos amigas para que sean mis ayudantes, así que no va a ser difícil. No es difícil porque las técnicas que se utilizan para cocinar estas preparaciones son muy sencillas. La pesca se hace vuelta y vuelta en la sartén o en la plancha, las peras se dejan en el vino tinto durante un rato y prácticamente se hacen solas. Y bueno, después está uno cada... la partecita de amor que le pone a la comida, que le da su toque, y bueno, la magia que se genera ahí en el momento de cocinar. Tal cual. ¿Y te gusta trabajar con otras personas, poder, como en este caso, dar una clase y enseñar? Mirá, esta va a ser mi primera experiencia dando clases. Bien. La verdad que tengo miedo. ¿Qué camina? ¿Qué va a ser? Sí. Muy bien. Mi abuelo era cocinero también. Mi abuelo, el hermano de Teresa, era cocinero y mi abuelo por parte de mi papá era carnicero. Así que tengo los dones de amor. De toda la familia. Tal cual. Pero sí, está buenísimo. A mí me encanta siempre hacer cosas nuevas, conocer... ¿Te da ganas de seguir haciéndolo, de que te vuelvan a invitar? Sí, me encantaría. Y además que puedan probar la comida que yo hago. Yo tengo un emprendimiento y hago pastas gourmet, por ejemplo. Y tuve la oportunidad de hacerlas en el verano acá. Y la verdad que la gente muy agradecida y se notaba que les gustaban y me seguían pidiendo. Así que es algo que me gusta, me gusta realmente, lo disfruto. Dijiste la palabra mágica, ¿no? Magia y amor para hacer las cosas. En tu caso también, Pancho. Se trata de poner en una institución tiempo y cariño. Tiempo, esfuerzo y cariño. Esencialmente cariño. Pero bueno, lo que vos entregás a la institución te vuelve multiplicado. Realmente, cuando ves, por ejemplo, cuando C. Trabasco nació, ella tenía 15 años, 12 años. Y bueno, y ahora lo ves volviendo a ayudarnos. A ayudarnos. Entonces, eso realmente te reconforta. Volvemos a recordar entonces, el evento es mañana, el viernes 31, a las 17 horas. 16 horas, perdón. 16 horas, perdón. Entonces, viernes 31, a las 16 horas, en el Centro Vasco, en la calle Sarmiento. Sarmiento 375. 375. Bueno, muchísimas gracias y muchos éxitos. Bueno.